Hola amigos, buenas tardes, noches ya, como podéis ver, ya ha anochecido porque son las 6 y 52 minutos del 1 de enero de 2024. Estamos a lunes, hoy ha comenzado el año 2024, hoy hemos comenzado la nueva temporada porque ayer fue como el día 31 de diciembre, fue como un pequeño test para saber cómo estábamos de ritmo, 5 kilómetros, que al final salió a ritmo de maratón. Y hoy hemos hecho estos 21 kilómetros, la media maratón de la Quintana, esta mañana hemos disfrutado como enanos, ahí corriendo por la montaña, cambios de ritmo, disfrutando. Bueno, la verdad que han sido los entrenamientos de categoría. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Pues bueno, mañana ya lo veréis lo que vamos a hacer. No vamos a anticipar los entrenamientos, pero estamos como on fire haciendo vídeos. Este es el cuarto vídeo que hacemos hoy, ayer hicimos 3, la trilogía solo para fans, mañana bajaremos un poquito el ritmo, mañana haremos ya solo 2 vídeos. Y luego ya pues, cuando empecemos a trabajar, cuando terminen las vacaciones estas de Navidad, pues haremos un vídeo al día, que es la idea mía, hacer un vídeo al día del entrenamiento. A lo mejor algún día algún unboxing o algún, no sé, algún vídeo solo para fans, fines de semana y tal. Pero lo normal, lo que quiero hacer en el año 2024 es hacer un vídeo al día del entrenamiento, como habéis visto, el entrenamiento es como se ha hecho esta mañana, con la cámara, con la cabeza, que me da para hacer un vídeo de 34 minutos, justos prácticamente, y que sea una cosa sostenible en el tiempo, para que podamos estar haciendo vídeos durante todo el año 2024, todos los proyectos que tenemos, que bueno, que hay muchos proyectos, ya los iréis viendo, de momento ya sabéis que nos vamos, para empezar, el 10K de Valencia, después, la media maratón de Barcelona, importante, lo primero, otra vez más, quiero dar las gracias a todos, a todos los que me habéis, os habéis ofrecido para ir a recogerme el dorsal a la Feria del Corredor, que os lo solicité, y para luego llevármelo a la estación de Sanz, y algunos de vosotros incluso habéis ofrecido alojamiento allí en Barcelona y tal, la verdad que les doy, os doy las gracias una vez más, a todos los que me habéis ofrecido este, de ir a hacer esa faena de trabajo, o, no sé, a favor, de ir allí a la Feria del Corredor, y de Valencia, el dorsal a la estación, muchas gracias, una vez más, solo podía hacer este trabajo una persona, y al final, pues bueno, Sergio Fuster, un chico de Valencia que vive en Barcelona, pues se ofreció, y él va a correr la media maratón también, y bueno, como vive en Barcelona, pues ya le he dicho que él me lo haga, me lo gestione esto, de recogerme el dorsal, entonces, pues una vez más, a todos los que me habéis enviado un mensaje ofreciéndoos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad que es una pasada poder decir y pedir un favor, porque es un favor que os he pedido, y que se ofrezcan más de 20 personas a ayudarme, esto es un privilegio, no digo más que tenemos mucha suerte, y tenemos el honor de tener, y el privilegio de tener unos seguidores, una audiencia, como se decía antes, entonces, una audiencia muy buena, muy buena, cuando antes, me acuerdo cuando José María García, esto son historias solo para fans, aunque este vídeo no sea solo para fans, cuando José María García, hacían ahí alguna pregunta o tenían alguna duda, los comentaristas de ciclismo, o de fútbol, o de baloncesto, yo veía todas las retransmisiones, oía todas las retransmisiones por la radio de José María García, de ciclismo, de baloncesto, de fútbol, el carrusel, esto y lo otro, y cuando había alguien que tenía el servicio de documentación de Juan María Alfaro, el servicio de documentación de Juan María Alfaro, Javier Ares, Quique Gutiérrez, madre mía, este hombre, Gaspar Rosetti, que hacía los partidos del Madrid, José María García, madre mía, qué recuerdos, pues no me lo he pasado yo bien, oyendo Super García por la noche, me iba a dormir oyendo Super García, y me sabía todos los carruseles, sobre todo de la Vuelta de Ciclista a España, el del Tour de Francia, los partidos de los domingos, bueno, la otra liga que hacía José María García, la otra liga, bueno, un adelantado su tiempo, y yo me lo pasé muy bien en aquellos programas de José María García, pero nos estamos yendo por las ramas, lo que decía es que cuando hacían un, había una duda que no la sabía nadie, llamaba un espectador, un oyente, llamaba un oyente del programa de José María García, y resolvía la duda, yo conozco tal, el pueblo ese estaba allí, tal, hay un puente allí, y decían, ¿qué audiencia tenemos más inteligente? Pues esto lo digo yo, ¿qué audiencia tengo más buena? Más buena gente, que pido un favor, y enseguida se ofrecen más de 20 personas para ayudarme. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de estos vídeos, y yo pues intentaré ofreceros los mejores vídeos, aunque solo sean como vídeos de estos de... unboxings de regalos que me trajo Papá Noel, y que voy abriéndolos todos los días, poco a poco, y voy haciendo un vídeo de cada regalo que me trajo, solo me quedan dos, me quedan dos regalos, y que vamos a elegir hoy, ¿abrimos la caja o abrimos el sobre este de plástico? ¿Qué abrimos? Madre mía, qué duda, ¿eh? No lo sabemos, ¿qué habrá en una cosa y qué habrá en la otra? No lo sabemos, Papá Noel no pone fuera lo que es. Va, uno, dos y tres. Abrimos la caja, va, dejamos el sobre para mañana. Fuera, fuera el sobre, abrimos la caja. Madre mía, qué habrá en la caja esta. Emocionante, emocionante, siempre es emocionante. No la cortemos como el día aquel del guante, ¿eh? Vamos con cuidado, vamos con cuidadito. ¿Qué habrá aquí dentro, Madre megua? ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué regalo nos habrá traído? Nos habrá... Habrá visto la lista de reproducción que le enviamos y nos habrá hecho caso, nos habrá... Parece que sí, parece que sí que nos ha hecho caso, Papá Noel nos ha traído lo que le pedimos. ¿Qué le pedimos a Papá Noel? Le pedimos la chaqueta de ciclismo para días de semifrío. La chaqueta de ciclismo de la marca Castelli. Mortirolo 6, ese puerto mítico del Giro d'Italia, donde Indurani estuvo ahí sufriendo, Pantani le atacaba. Bueno, grandes etapas allí en el Mortirolo. Y esta chaqueta se llama Mortirolo 6, jacket, Castelli, mi marca favorita de ciclismo. Es un poco cara, es como un poco como North Face del ciclismo, como Nike del ciclismo, diría yo. Castelli, madre mía, madre mía, qué chaqueta. ¿Por qué me compro de la marca Castelli? ¿Por qué me compro? No, porque pido el regalo, aunque tengo otras cosas que me he comprado. Porque yo pido la talla S y la talla S siempre me va perfecta. Vamos a probarla, a ver si la talla S me va perfecta, porque la verdad es que esta chaqueta que me he pedido a Papá Noel y me ha traído me hacía falta, me hacía falta porque yo tenía otras chaquetas de la marca Castelli, concretamente esta que tengo aquí, que la tenía aquí preparada por si Papá Noel me había hecho caso. Tengo esta otra chaqueta de la marca Castelli, que realmente se llama, vamos a buscar, vamos a decir nombres así, hacemos un vídeo explicando las cosas. Vamos a poner Castelli, ahí, Castelli, ciclismo. Bueno, 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 madre mía, aquí el Soudal Quickstep, pedazo de equipazo. Castelli viste al Soudal Quickstep. Bueno, vamos a ver, tops, chaquetas, chaquetas, pues esta que tenemos aquí, esta chaqueta que tenemos aquí, que es la Go Chacket, la Go Chacket, ¿vale? Esta me la compré el año pasado por Wallapop, de segunda mano, pero estaba prácticamente nueva. Esta chaqueta es muy transpirable y muy ligera y es como para un verano, un verano, un invierno muy cálido, ¿no? Como para primavera, ¿vale? Aquí pones una térmica debajo, como la que llevo yo ahora, aquí, que se vea bien, una térmica, y te pones esta chaquetita encima y es fina y entonces es como un cortavientos, pero bastante más sencillo que un cortavientos, pero no tiene pelusilla dentro, ¿vale? No tiene pelusilla dentro, no tiene como celpa, no tiene capacidad de retener el calor, es más como un cortavientos, ¿vale? Es como un cortavientos, no da calor y es muy transpirable y está muy bien para ir rápido y para, pues, una temperatura, yo diría, de unos 15 grados, unos 15 grados por ahí, ¿vale? Unos 15 grados, entre 15 y a 10 grados para mí sería demasiado frío para esto, ¿vale? De 15 a 20 grados con esta chaquetilla vas bien. Yo ya sé que habrá gente que dirá, con 20 grados yo voy con manga corta, pero yo no. Yo soy friolero, sobre todo cuando voy en bicicleta, paso mucho frío, porque no estoy acostumbrado a pasar frío con viento, ni con humedad tampoco, entonces me gusta ir abrigado en la bicicleta y con 15 grados de temperatura, más o menos, yo me pongo esta chaqueta, ¿vale? Pero ahora está haciendo más frío aquí, está haciendo 10 grados, 6 grados, 7 grados, 8 grados y entonces esta es la Gochaket de Castelli. Entonces me ponía esta chaqueta yo, esta chaqueta de la marca Spiu, pero esto es un winstopper muy gordo y claro, cuando haces a lo mejor 0 grados o hace como 5 grados o 4 grados, pues te pones esto y sales bien por la mañana antes de entrenar y tal bien, pero luego cuando empiezas a subir a un puerto y sale el sol y sube las temperaturas a 10-12 grados, que es lo que hace aquí en invierno normalmente, 10-12 grados a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 10 grados más o menos. Con 10 grados, con esto tienes calor, ¿vale? Porque esto está hecho para, esto, Felpa, esto de Winstopper, está hecho como para menos de 5 grados, ¿vale? Y cuando sales, como he dicho, cuando sales por la mañana a las 8 de la mañana, sales calentito y sales bien y te corta el viento frío, pero luego a las 10 de la mañana, cuando vuelves, tienes demasiada calor y sudas demasiado y hace efecto invernadero, ¿vale? Porque no tiene transpirabilidad. Es todo como muy gordo, ¿vale? Como ya he dicho, es una chaqueta para el frío, para el frío de verdad, 5 grados para abajo. Y aquí esto no es muy habitual, a lo mejor son 5 o 6 salidas al año de menos de 5 grados. Lo que es habitual aquí es un frío, pues, aquí en Xactiva y en Valencia y tal, es una virtual aquí en la zona, esto donde vivo yo, es un frío, pues, de entre 8 o 9 grados a 15 grados, es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Por ejemplo, mañana, si salimos en bicicleta, pues, nos vamos a encontrar esto. Salimos por la mañana a 9 grados, cuando salgamos a las 8, 8 y media de la mañana, pero luego ya a las 10, ya hay al sol igual 15 grados. Entonces, esta chaquetilla que me he comprado, que es la, volvamos para atrás, es concretamente, como ya he dicho, la Mortirolo en rojo, en rojo la ponemos aquí. Me he comprado, no, estoy aquí con que me he comprado, que se lo he pedido al... al Papá Noel y me la ha traído, madre megua, que he pensado yo con que me la he comprado. La chaquetilla esta que tenemos aquí, Mortirolo Jacket 6, ¿vale? Es que nos vamos a poner ahora mismo, pues, esta chaqueta, lo bueno que tiene es que por detrás no tiene Windstopper, por detrás es solo como una especie de forro polar fino, ¿vale? Tiene el Goretex Infinium Windstopper, ¿vale? Por delante. Y entonces, ¿veis? Es... Es Windstopper, lo pone aquí en la etiqueta. Entonces, ¿qué pasa? Que esto por delante te corta el viento y te mantiene la calor corporal. Pero por detrás, al no tener el Windstopper detrás, solo ser como un forro polar fino, pues lo que hace es que por detrás transpira, que por detrás no pega el aire. El aire te pega delante con el bando base en la bicicleta. Entonces, esto es muy bueno porque no hace el efecto invernadero y puedes ir calentito por delante, de que al principio del entrenamiento vas caliente, pero por detrás la espalda va soltando ahí la calor. Y no se crea el efecto invernadero, que digo yo, que sí que se crea con la chaqueta esta. Con la chaqueta esta, que es todo Windstopper, se crea el efecto invernadero y entonces empiezan a sudar, a sudar cuando hace ya un poco más de calor de 10 grados. Cuando superas los 10 grados de temperatura, 8 grados, empiezan a sudar demasiado. Entonces, no transpira. Sin embargo, esto va a transpirar porque por detrás es solo como un pequeño forro polar. Pero por delante sí que tiene el... Esto lo cortamos, ¿no? Sí. Te lo estoy cortando ahí. Tengo miedo de cortar las cosas. Desde el día que cortamos el guante, le he cogido pánico a las tijeras cuando abro algo. Tengo un disgusto ahí. Me compro un guante ahí especial para correr la Transvulcania. Un guante que es anti lluvia y además da calor. Que te lo piden también en el UTBB para correrlo. Es un guante especial. Y me lo compro, me costó un montón de pedir, de encontrar. Y cuando lo encuentro, ahí lo corto. Fue algo... Fue una sensación no agradable. Bueno. ¿Por qué me gusta la marca esta Castelli? Aparte de porque hace unos productos impresionantes, ¿no? La calidad que tiene. Me gusta porque siempre que me compro la talla S, me va perfecta. La talla S. No me va ni grande ni pequeña. Me va perfecta. Igual que cuando me compraba cosas de montaña de North Face. Siempre que me compraba la talla S, me venía perfecta. Otras marcas de montaña, como por ejemplo, que me gustaban mucho también, Millet, por ejemplo. Millet también me gusta mucho en la marca francesa, de montaña. Pero me compraba cosas de la talla M y me venían a lo mejor grandes. Me compraba cosas de la talla S, me venían a veces pequeñas. Entonces, yo tenía como una talla entre medias de la S y de la M que nunca encontraba el punto con la marca Mille. Millet. Sin embargo, con la marca North Face, siempre compraba S, me venía todo perfecto. Y esto es difícil de encontrar porque cada persona tiene una... Esto es importante y es enseñanza a la hora de comprar, sobre todo a la hora de pedir también por internet. Encontrar una marca que te acierte siempre el tallaje en todas las prendas. Esto es importante porque, como ya he dicho, una M o una S para diferentes marcas puede significar una cosa u otra. Y no es lo mismo pesar 59 kilos que pesar 63. A lo mejor esos 3 kilos más o 4 kilos más de masa muscular es la diferencia entre llevar una S y una M. O entre ir perfectamente acoplado o ir como demasiado holgado o demasiado apretado. Que hay unos márgenes en esto de las tallas. Pero si estás al centro exactamente es cuando el producto, el artículo te va perfecto. Si estás un poco por arriba o un poco por abajo, te puede ir bien una S pero a lo mejor vas demasiado apretado. Pero si te compras la M vas demasiado holgado porque no estás al centro del tallaje, dijéramos. No estás haciendo las series perfectas. Estás haciéndolas un segundo por arriba o un segundo por abajo. Que están bien, están bien hechas. Pero si tenías que hacer la serie de 1000 a 3.15, ¿por qué la haces a 3.13? Las estás haciendo demasiado rápida. Te vas a quemar si las haces todas. Pues esto es igual un poco. Si para que te vaya bien una talla S tienes que pesar 60 kilos y medir 1.70, por ejemplo, es un ejemplo, Castelli. Para que te vaya perfecta la talla S, mide 1.70 y pesa 60 kilos. Te va perfecta. Si pesas 62, ya te va un poquito apretada. Si mides menos de 1.70, ya te viene un poco larga. O sea, bueno, me entendéis, ¿no? Que encontrar la marca que yo la he encontrado, esta Castelli, que todas las prendas en talla S me vienen, como podéis ver, perfectas. ¿Vale? Por detrás, aquí sus bolsillitos. ¿Vale? Todo esto, pues, es como... Está guay encontrar una marca que te funciona bien. Luego, hay que decir, pues, que esto es una marca bastante cara, pero que merece la pena. Porque yo una prenda de estas me la compro o la pido o me la regalo o lo que sea y me dura... Me dura 10 años, ¿vale? Porque yo la utilizo a lo mejor en todo el invierno a lo mejor 10 veces y ya está. Salgo a entrenar en bicicleta un día a la semana. Mañana vamos a estrenar. Mañana hay tercer rodaje en bicicleta. O sea, mañana vamos a estrenar. Entonces, mañana la estrenamos y la disfrutamos. Pero ya no nos la volvemos a poner hasta la semana que viene. Y a lo mejor nos gusta que la semana que viene hace tanto frío que me tengo que poner... Que me tengo que poner esta, la de Winstopper total de Spook. Entonces ya no utilizo esta. Y hasta la semana siguiente... A la semana siguiente resulta que viene una pequeña ola de calor. Ya estamos en el mes de febrero. Se va el frío y ya me pongo esta. Y al final, esta es como para esto. Como para encima de 15 grados. Y cuando te das cuenta, te la has puesto 3 o 4 veces o 5 veces en todo el invierno. Y ya no la puedes volver a utilizar a partir del mes de marzo. Porque entonces ya a partir del mes de marzo, sí que ya es utilizar esta chaquetilla. También de la marca Castelli. Entonces la hago... La hago fit. ¿No era? ¿Cómo era esta? Bueno, en definitiva, que nos han regalado el Papá Noel, nos ha regalado la Mortirolo 6. Y tenemos la Goat Jacket. Esta es la Goat Jacket, ¿vale? Más ligera, más para primavera. Esta más para un invierno, ligéramos, de 10 grados, entre 10 y 15 grados. Y la otra, pues para menos de 8 grados, 5 grados, 0 grados, 6 grados, 4 grados, esto ya. Pero realmente, realmente y siendo sinceros, a la temperatura que yo me muevo aquí, si yo fuera una persona normal, con esta me sobraría, ¿vale? Porque aquí no suele hacer más frío de 10 grados. Y cuando empiezas a ir en bicicleta y a entrar en calor y el sol está afuera, yo nunca voy a salir lloviendo. Yo nunca voy a salir lloviendo en bicicleta. No es mi... Yo no soy ciclista. Yo salgo correr en bicicleta, ir en bicicleta un día a la semana, ir en bicicleta. Entonces, yo voy a salir si hace buen tiempo, si hace mal tiempo no voy a salir. Por lo tanto, realmente, con frío puedo salir, pero no voy a salir nunca con lluvia, ni voy a salir nunca con mal tiempo. Con mucho viento y tal, igual no voy a salir. Entonces, lo que yo vengo a decir es que igual, si eres un ciclista, como yo soy corredor, ¿no? Que sale todos los días en la bicicleta, pues sí que le va a sacar mucho rendimiento a esta chaqueta, porque tiene mucho juego. Tiene mucho juego porque ya te he dicho, por la mañana cuando sales, vas abrigado por delante porque el viento te lo corta y luego, cuando empieza ya un poco más de calor, pues por detrás vas un poco más refrigerado. Pero bueno, un día cuando la hayamos gastado varias veces, ya haremos una pequeña review ahí en movimiento en un entrenamiento, ¿no? Porque yo tampoco voy a hacer reviews. Y esto es importante porque la gente me pide a veces consejos sobre ropa de ciclismo y sobre, pues esto, ¿no? ¿Qué ropa utilizas de ciclismo y tal? Yo no puedo dar esos consejos porque yo no soy ciclista. Yo salgo en bicicleta un día a la semana y me gusta mucho el ciclismo y tal y cual, pero yo no soy especialista en productos y en material de ciclismo. Solo sé que esta marca, Castelli, me va de categoría, la talla S, y que en marcas así más baratillas de Aliexpress, la marca Spetzel, Spetzel creo que se llama, tengo algunos culoches y tal de Spetzel, algunas chaquetillas también, algunos cortavientos y así en plan más baratillo, pues tengo esa marca de Aliexpress que también me va muy bien. Pero no tiene nada que ver con esto, esto es otra historia, esto es calidad, esto es calidad, ¿vale? Entonces, que esto es enseñanza, yo cuando hace frío no me la juego, ¿vale? Yo cuando hace frío no me la juego, a mí para, no sé, para salir tres horas en verano me da igual llevar un culot de Castelli que un culot de Spetzel, de Aliexpress, ¿vale? Porque realmente tampoco le vas a sacar rendimiento, yo no voy a estar ocho horas o seis horas encima de la bicicleta y necesito llevar un culot de 100 euros de Castelli, ¿vale? Porque yo como mucho voy a estar tres horas encima de la bicicleta, ¿no? En verano. Pero sí que cuando hace frío a mí no me gusta pasar frío, entonces no me importa gastar dinero en una buena chaqueta porque no me gusta pasar frío, ¿vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, que para unas cosas, y esto es la enseñanza de este vídeo, siempre me gusta hacer una enseñanza fuera de lo que es la chaqueta, ¿no? Es decir, para algunas cosas sí que puedes utilizar productos de marca blanca, dijéramos, pero no tiene nada que ver con un buen jamón. El Tentudia, por ejemplo, allí cuando estuve haciendo la travesía en bicicleta desde Xatiba hasta Sevilla, subí el pico Tentudia y allí había unos sitios de jamonerías que había jamón de allí, de la zona de... jamón de Extremadura, de Badajoz y de Huelva y allí pues el jamón este no es el mismo jamón que te comes aquí, no tiene nada que ver, eso es jamón pata negra, ¿vale? Entonces esto es pata negra, Castelli es pata negra. Luego vas al Mercadona y te compras un jamón normal y te apañas también, ¿no? Es como que te vas a Aliexpress y te compras un culote o un maillot de Spezza y va, funciona bien, te cuesta 25-30 euros y funciona bien, pero vuelvo a decir que no tiene nada que ver esto. Pero no es que no se puede comparar un producto de alta calidad con... Es que claro, esta chaquetilla vale 229 euros, la chaquetilla esta, aquí, 229 euros y esta Mortirolo vale 189 euros, ¿vale? No se puede comparar con una chaqueta de Aliexpress que vale 40 euros, sería como comparar un... un Porsche 911 con mi Clio, ¿no? O sea, nadie está tan tonto de comparar estas dos cosas, no se pueden comparar estas cosas, esto es de gente tonta, comparar una chaqueta Castelli con una chaqueta de Aliexpress. Uno tiene que saber lo que compra, pero a lo mejor con una chaqueta de Aliexpress uno se apaña para hacer el Camino de Santiago en el mes de mayo, pero si te vas a hacer el Camino de Santiago en el mes de Diciembre, yo no llevaría una chaqueta de... de Aliexpress, ¿vale? Porque a mí no me gusta pasar frío, que a lo mejor hay otras personas que el frío no les afecta. Dicho esto, y esto es enseñanza para todo, no para ropa de ciclismo, porque yo no tengo ni puta idea de ropa de ciclismo, porque yo no soy ciclista, yo soy corredor y salgo a correr en bicicleta, salgo en bicicleta un día a la semana y me compro esto y yo creo que acertado con... acierto con la talla y acierto con la chaqueta, pero que no me preguntéis cosas sobre ropa de ciclismo porque yo no tengo ni idea, ¿no? Yo no soy experto ni en zapatillas de ciclismo, ni en ropa de ciclismo, ni en bicicletas, ni en nada de esto, yo soy un... un globero, como se dice, como dicen los ciclistas, yo soy un globero del ciclismo, yo soy un globero, pero... pero... pero a mí no me veréis con una cestecilla de estas... gente de bicicletas de... bicicletas de 8.000 euros y llevan delante una cestecilla ahí con... que me da risa. Eso sí es ser un globero, eso no puede ser, pero tú no puedes llevar una bicicleta de 8.000 euros y llevar una cestecilla ahí delante con el móvil y las barritas energéticas, hombre, esto no... no puede ser. Es... es una broma. Son los globeros, porque los ciclistas son muy buenos en estas cosas, tienen muchas... los globeros. Yo soy un globero en bicicleta, no tengo... no tengo experiencia para poder dar consejos de ropa de ciclismo. Solo hago esta review y esta unboxing, porque me lo han regalado y porque... porque esta marca realmente me da garantías de decir, si alguien se compra esta chaqueta, seguro que va a acertar. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que esta marca, todos los productos que hace, son buenísimos. Ojalá me patrocine a mí. Pero cómo me va a patrocinar a mí si yo no soy... yo no estoy haciendo publicidad de Castelli. Simplemente decir que cuando te compras o te reganan algo bueno de verdad, algo de calidad, no puedes compararlo con una chaqueta de Aliexpress. No seamos bobos. Pero que... con una chaqueta de Aliexpress o con mallos de Aliexpress yo tengo y me apaño en verano y me apaño cuando no hace frío. Pero lo vuelvo a repetir una y mil veces, a mí no me gusta pasar frío y menos en la bicicleta. Entonces... bueno. Creo que... ha sido un buen regalo de Papá Noel. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a estrenar mañana. Cuando le hagamos unos cuantos kilómetros haremos una pequeña review de mi opinión, no... de experto, porque yo no soy un experto, como ya he dicho, yo soy un globero encima de la bicicleta, pero... pero bueno, puedes opinar sobre una chaqueta, ¿no? Esto está claro. Aunque no seas un experto en bicicletas. Ni en ciclismo. Bueno, yo creo que ya está todo contado. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en el entrenamiento en bicicleta. Nos vamos a subir para arriba, a la Sierra de Nguera. Nos vamos a subir a... no llegaremos a los ventiladores, porque es el primer día que salimos en bicicleta... o el segundo día que salimos en bicicleta después del maratón. Pero... vamos a llegar, por lo menos, al transformador. ¿Sabéis? Esas casas que hay allá arriba. Antes de llegar al cruce con Navalón... ¡Pah! Llegamos al cruce con Navalón. Vamos a ir rapidillo y vamos a subir hasta el cruce con Navalón. Venga, nos vemos mañana allí y grabamos allí en el cruce aquel mítico de este canal. El cruce que va de Navalón a Iora, en Nguera. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego!